En este zoológico, cuidan de muchos animales diferentes. Hoy, uno de los veterinarios que cuidan de ellos, Nick, va a presentarme a dos recién llegados muy especiales. Por aquí. Nick, esto es muy emocionante, porque escuché que nacieron algunos bebés hace poco. Cierto, dos cigüeñas que creo que están a punto de llegar. ¡Fantástico! Aquí vienen. Son hermosas, son mucho más grandes de lo que creía. Son asombrosos y solo tienen seis semanas de edad, así que aún les falta crecer. Serán enormes y queremos asegurarnos de que estén en forma y sanos. Perfecto. Y les haremos un examen físico desde la punta del pico hasta la cola. Genial, ¿comenzamos? Hagámoslo. Lo primero que hay que revisar son sus ojos y asegurarnos de que estén sanos y no tengan rasguños ni nada en la superficie. Este luce normal. Ahora veamos su pico. ¿Y qué estás buscando en su pico? Queremos asegurarnos de que no haya micosis oral ni nada parecido. Se aseguran de que no les crezca nada en el interior que les haga daño. Exacto, sí. Y queremos sentir el cuello para revisar que los tubos que van hacia sus pulmones y estómago estén bien. ¿Y qué escuchas con eso? Puedo escuchar el latido de su corazón con esto y el aire moviéndose a través del saco de aire y los pulmones. Todo suena normal, está bien. Todo bien hasta ahora. Ahora sentiré el pecho para ver que también se desarrollan esos músculos. Se sienten bien y en muy buenas condiciones. Sostén. Significa que ha estado practicando su vuelo y preparándose. Ha estado practicando mucho y es lo que queremos, que Aletee se fortalezca. Ahora tomaré una de sus alas y la extenderé todo lo que pueda. ¡Guau! Vean, es el equivalente de un codo. Hermoso. Como verás, hay algo de palidez en algunas plumas. Sí. Y vemos que se extienden y flexionan apropiadamente, justo lo que queremos. Y sus patas ya están comenzando a cambiar de color. Están grises de arriba, ¿no? Y de abajo se están poniendo rosadas. Queremos asegurarnos de que sus patas estén sanas y se vean fuertes y ágiles. Lo otro que queremos hacer es tomar un poco de sangre de esta ave, ya que queremos saber si es un chico o una chica. ¿Entonces no se sabe con solo mirarlos? Lucen idénticos. ¡Bien hecho! La sangre de este polluelo se enviará a que le hagan análisis para saber si es chico o chica. ¿Y tomarles la muestra les duele? Solo sienten un pequeño piquete cuando los inyectas. Una vez dentro, ya no sienten ningún dolor. Por eso es que las aves están tan calmadas. Sí, salió realmente bien. Y creo que alguien más está ansioso por ser revisado. El otro polluelo de cigüeña recibe el mismo examen y en unas cuantas semanas serán lo suficientemente grandes para unirse a las cigüeñas adultas. Nick, ha sido un gusto conocerte y ver cómo cuidas estas cigüeñas blancas. Te lo agradezco mucho. Un placer. Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies. Una marca de la BBC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!